Son siete minutos de intervención sonora y audiovisual. Federico guarda brazo al frente, donde hacemos una interpretación de qué pudo pasar en esos tres días en los que los relatos bíblicos nos cuentan que Jesús resucitó. Pues de repente en un monasterio, en un pueblecito pequeño, en Cuenca, que de repente se estén utilizando visuales interactivas o que estemos utilizando escaneos 3D para luego mostrar de manera digital esas esculturas con las que generamos unos sistemas de partículas. Entonces, en general, traer las nuevas tecnologías a una iconografía visual que tenemos todos, como muy interiorizada del mundo del arte ligado a la religión, pues hay una tradición enorme, artística, a la que nos podemos agarrar. ¡Gracias!